¿Y qué consejo le vas vos, como mamá y como actriz? Él los consejos sobre el teatro y sobre la televisión los tiene todos dados por el padre y la madre. Además, aprendió en una casa donde todo el tiempo se hablaba de esto y él pudo estar tanto en la tele como en el teatro. Él es un tipo respetuoso, cumple con el horario, es más, llega mucho tiempo antes, está estudiando cantor. ¿Como la mamá? Sí, quizás más, porque es una mezcla con el padre, que era más obsesivo y entonces es muy exigente con él mismo. Yo lo único que le diría es que afloje un poco con la exigencia. Ya bajo ocho kilos, que afloje con la exigencia y para que pueda disfrutar. Son los primeros días de lectura y ya cuando viene acá, ahora está en el norte, está en Tucumán. Cuando vuelve a Buenos Aires van a empezar los ensayos presenciales, porque antes era todo, ahora es todo por Zoom, está estudiando cantor. Tampoco puedo decir con quién, porque me dijo, no digas, todos son conocidos.